¡Gracias por ver el video! 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 Esta es una característica poderosa del Señor Cuando Dios, cuando Dios Como el hombre, la palabra que usa el hombre es ignorar No es que Dios te ignore Aunque nosotros utilizamos esa palabra Dios cuando ignoramos a alguien Y ese alguien nos dice Pero tú eres el más bueno Eres esto, eres aquello Y tú haces oído sordo Y te vas, ni escuchas, ignoras Y aunque el otro te dice las cosas más preciosas Más exaltivas Y te alaba de arriba abajo Y tú ignoras y no escuchas Porque no le crees Porque no le crees Porque no crees Que lo que te está diciendo es verdad Cuanto más Dios que conoce En nosotros puede estar la suposición de creer Que está diciendo mentira Pero en Dios no puede haber suposición Hay una verdad Él conoce todas las cosas O sea, Él sabe que el hombre le está alabando Pero no sinceramente Por lo tanto Todo lo que no está en la gracia de Dios En su buena voluntad No existe para Dios No es que nos ignore No existe Dios no te oye Y esa es una cosa grave para los hombres Porque hay miles y miles Porque hay miles y miles de hombres Sepultados en las religiones Que creen que Dios los oye Cuando cantan Miles y miles de cantantes Que creen que cuando cantan Le cantan a Dios Y Dios no los oye Mira esto es sencillo hermano Es sencillo cuando la oración Del predicador o del pastor O del que dirige O la canción O el que dirige el coro Es sincero y se humilla Dice dos, tres palabras Y de repente cae la gloria de Dios Porque esas palabras conmovieron los cielos Porque el evangelio no consiste En empujones Ni amontonamiento Ni en las muchas palabras Sino en fe Aleluya Acercarse a Dios Creyendo que hay un Dios Que todo lo sabe Y el que se acerca Creyendo en ese Dios Que existe Que todo lo sabe Lo va a hacer con conciencia Que Él Aleluya Está desnudo Ante sus ojos Y no puede haber hipocresía en Él Cuando alguien se acerca De esa manera La alabanza es genuina La oración es genuina Dos, tres palabras Le dirá Dios Y Dios se moverá Y saldrá poder de Él Como la mujer del flujo Que solo tocó Se movió Ni habló Solo lo pensó Aleluya Que no era digna Y salió poder de Él Y la salió Así es Esto Alabados En el nombre de Jehová Diga gloria a Dios Dios Y aleluya Porque nosotros Tenemos la esperanza Digo Este ministerio Esta iglesia Tiene la esperanza De que no se va a ir Como ha entrado Por esa puerta Pues el que ya entró Cansado por esa puerta Recién Cuando estuvimos orando Yo creo que cayeron Toda esa carga Se la llevó El mismo diablo Y estamos en la libertad De alabarle El espíritu Y en verdad El que vive Diga gloria a Dios Dios Dile un aplauso Hay que vive Para siempre Diga aleluya Diga bien fuerte Aleluya Diga gloria a Dios Y sabe hermanos míos Que acá viene Viene la enseñanza Para nosotros De parte del Señor Que una alabanza La persona la puede hacer Hipócritamente Digo un cántico Porque creo que muchos De ustedes Han estado cantando Sin gana Y le pasa a muchos Uy hay que cantar Este coro otra vez Y a muchos les pasa Hay que volverlo a cantar Y nos pasa Pero como Como puede ser Que el mismo coro Que cantamos Nos aburría Y no le teníamos Gana de cantar Y en otro momento El mismo coro Nos hizo Saltar de gozo Y de alegría ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es la razón? No es el coro Y tampoco es la letra De la canción Y el ritmo Nosotros somos El problema Nuestro corazón Es el problema Por eso Ninguna iglesia O congregación O lugar de reunión O de culto O de asamblea Que se diga Y que canten Y canten Y canten Y se vayan Sin escuchar Comer La palabra de Dios Podrá santificarse No sé si me entiende Lo que estoy diciendo Porque lo que santifica Al pueblo Lo que liberta Al pueblo Es lo que viene Del cielo Es la palabra Que viene del cielo La palabra La palabra que sale De Jerusalén La palabra Que salió De allí La palabra Que viene del cielo Esa palabra No viene de ti Viene del cielo Y cuando el Espíritu De Dios Haya un corazón Contrito Y arrepentido Aún en la oración Aún en la oración Viene palabra Del Señor Y sale palabra Del Señor Que revienta Las cadenas Los grillos Echa afuera Toda carga Entonces rompe Todo Y hay libertad Porque esa palabra Que viene del cielo Está santificando Como esta noche Va a santificar Nuestros corazones Diga gloria a Dios Diga aleluya Y a su nombre El Señor dice Habla en Isaías Y dice que Que el pueblo Se había descarriado De tal tamaño Que había Tanta maldad Como la que hay hoy En el mundo Y como la que hay hoy Dentro de las iglesias Evangélicas También Porque hermanos Antes Antes teníamos Los contrarios Para decir así Sino enemigos A los Aventistas A los testigos Jehová A los mormones A los 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 Pero ahora no Aún adentro del Pueblo De Dios, iglesias evangélicas Contra iglesias evangélicas Pastores contra pastores Y porque hay un problema Porque hay algunos que Como dice la Biblia salieron Entre nosotros pero no eran de nosotros Porque lo que son de un mismo Espíritu se unen Y lo que son de diferentes Espíritus se repelen Se distancian Y el Pueblo mismo Haciendo pueblo de Dios Estaba cometiendo Tan grandes errores Y pecado delante de Dios Que cuando el hombre se acostumbra No se da cuenta Y dice en el verso 21 de capítulo 1 Como te has convertido En ramera o ciudad fiel Quien estuvo de justicia en ella Y habitó la equidad Pero ahora Los homicidas Sabe Sabe lo que dice la palabra del Señor Hermanos Dice que cualquiera Cualquiera Que ha conocido El nombre del Señor Y habla mal En contra de un hermano Dice la palabra de Dios Que es Homicidas Tu plata Se ha convertido En escoria Tu vino Está mezclado Con agua Está hablando Está hablando La falta de pureza De sinceridad La falta de fidelidad La falta de valor Cuando habla de dinero Está hablando de valor De moral De muchas cosas De muchas cosas Y de purezas Cuando habla de vino Mezclado con agua Tus príncipes Revalicadores Y compañeros De ladrones Todos aman El soborno Y van tras La recompensa No hace justicia Al huérfano Ni llega A ello La causa De la viuda Hermanos Acá no se ve Pero existen Hombres Que cobran Por oraciones Pastores Que cobran La oración Según el problema Que tenga No importa Ya El amor Por las almas Los príncipes Prevadicadores Dice la Biblia Del pueblo Del Señor Dios Esta noche A nosotros Humildes Aquí En estos Bordos De San Vicente Que quizás Cree usted Que no estamos En lo global Ni en la pantalla Grande Pero si estamos En la retina De los ojos Del que vive Para siempre Él tiene memoria De nosotros Y por eso Él que nos Quiere enseñar Esta noche Para que nosotros No nos volvamos Como ese pueblo Que dice el Señor Porque el Señor Dice Que quiere Un pueblo Justo Dice que Él quiere Hacer justicia Con nosotros Justicia En juicio Para que nadie Nos acuse Para que nadie Levante el dedo En contra De nosotros Dice el Señor Esta noche No la palabra Que está escrita Está escrita Para Israel Pero para ustedes Dice el Señor Yo esta noche Dice el Señor Haré justo juicio Y el justo juicio Lo haré Si hay alguien Esta noche Que quiera Dejar de hacer Lo malo Yo lo limpiaré Yo lo purificaré Yo aleluya Cobraré el juicio Pero nadie Levantará el dedo Contra él Porque yo lo limpiaré Y en justicia Se moverá Y mi nombre Estará en él Para siempre Así dice el Señor Diga gloria a Dios Dí aleluya Porque si a mí vienes Mi palabra Te purificará Porque si a mí viene Mi palabra La aceptarás Y si a mí viene Mi palabra Hará justicia En ti Y si a mí viene Y acepta mi palabra No habrá quien Te acuse Ni quien te señala Porque mi palabra Te purificará Diga gloria a Dios Diga gloria a Dios Mi alma Te alaba Jehová Diga gloria a Dios Aleluya Glorioso Sea el nombre Del Señor Hoy viniste a la casa Del Señor Al monte De Jehová A la casa Del Señor Subiste para aquí Viniste aquí Y es una subida Mira que lindo Vamos Subamos Al monte De San Vicente A la casa De nuestro Dios Porque en ese lugar Hay alguien Que nos enseñará A andar En la luz Verdadera Venito Casa de Jacob Venid Ministerio Evangelístico Jesucristo Vive y viene Iglesia del Señor Venid Aleluya Hoy A la casa Verdadera El Señor Dice yo Soy la luz Del mundo Quien me sigue No andará En tiniebla Bendito sea El nombre Del Señor Él es la luz Venga esta noche Cuando Dios Llame al altar Llénese de su luz Para que camine Luz Para que camine Purificado Y en la justicia Verdadera Del Señor Diga gloria a Dios Cristo vive Muchos Titubean Dice el Señor Y tienen muchos problemas Ven y subamos A la casa Del Señor A la casa De nuestro Dios Dice Sus caminos Él nos enseñará ¿Sabe? Los caminos Que habla la Biblia Tienen que ver Con nuestros pensamientos Y con nuestros anhelos Y con nuestros deseos Muchos vienen Y suben Al monte De San Vicente Con unos pensamientos De caminos De caminos Diferentes Y algunos Como que el camino Que piensan Seguir Es de muerte Y algunos Vinieron Creo que esta es La última vez Que voy Y no volveré Más Aleluya Porque Porque esos caminos De hombre O pensamiento De hombre O idea De hombre O anhelos De hombre O deseo De hombre Son como la flor Del campo Por la mañana Salen Y perecen A la tarde Pero cuando Venimos aquí Aleluya Como que una luz Se prende Como que los Obstáculos Que no podía Y te decían Hasta aquí Llego Se disipan Pero Aleluya Como si nada Pero que es Es que hay alguien Que está enseñando Los caminos Las sendas Por donde Debe de andar Cuál es El trayecto Cuál es Aleluya La forma Solo lo puede Enseñar Aquel Aleluya Que lo ha creado Todo Que lo sabe Todo Bendito Sea el nombre Del Señor Cuanto dice Gloria a Dios Y aquí Dice el Señor De esta manera Pues cuando Vuestros pensamientos Piensan en tus Propios caminos Es ahí Cuando empieza La duda Y empieza El problema Es ahí Cuando comienza El hombre A titubear Y a tener duda Porque lo que ve Solo es obstáculo Que el mismo No lo puede pasar Y se imagina Y piensa Cómo lo va a hacer Para llegar Para solucionar O para aquello Y hasta algunos Dudan Del camino De Jesús Porque dice Llegaré a ser Salvo Pero cuando Venimos aquí Encontramos Su palabra Y en su palabra Él nos alumbra Y en su palabra Él nos hace Saber Y Él nos dice El final Yo lo conozco Y el camino Que tú estás Estudando También lo conozco Lo que tienes Que hacer Es mirarme A mí Y lo pasará Porque yo conozco Lo que tú no conoces Yo conozco Lo que tú no andas Yo conozco Lo que vas a andar Yo lo conozco Solo cree Porque el final Es gozo Así dice el Señor Diga gloria a Dios Diga gloria a Dios Diga gloria a Dios Él es la luz Sus caminos Nos enseñará Para que andemos Por ellos Aleluya Pues quiero decirte Que antes Que saliste De tu casa Dios ya sabía Lo que había A la esquina Y a los diez metros Que saliste Y lo que había Más allá Y lo que había Más allá Dios ya lo sabía Pero si Aleluya Alguien salió Creyendo Pues quiero decirte Que Él se encargó De mandar El ángel Que te decía Venid Subamos A la casa De Jehová Porque Él nos enseñará Los caminos Esta noche Aleluya Y los que vinieron En tiniebla Se irán en un camino De luz Esta noche Porque no están Recibiendo Palabra de hombre Están recibiendo La palabra Que sale Del mismo cielo Esta noche Para libertar Los corazones Así dice Jesús Alabado Se a Jehová Diga gloria A Dios Diga aleluya Haga una cosa Denle un aplauso Al que vive Para siempre La gloria Es para ti Señor La alabanza Es para ti Mi alma Te alaba Jesús Mi alma Te alaba Jesús Sabe hermano Glorioso Sea Jesús Cuando 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 Dios Habla Y le habla Al pueblo Y le dice Pueblo Pecaste Pueblo Que eras Fiel Te has Corrompido Y eras Fiel Este Dios Que predicamos Aquí Que no tiene Nada que ver Con el pensamiento De nosotros Cada día Cada día Que pasa Medito Y me doy Cuenta De que Muchas veces Estuve Equivocado En el pensar De Dios En los primeros Tiempos Porque creo Que en momentos Llegué a pensar Que Dios Pensaba Como yo Creo Que por eso Cometí Algunos errores Pero a medida Que el tiempo Va pasando Y voy conociendo Mi Señor Me doy cuenta Que mi pensamiento Son el polvo De la sandalia De mi Señor No son nada Que mi pensamiento Y mi idea Jamás El Señor La tomó en cuenta Oiga ¿Me está escuchando? Él no necesita De mi idea ¿Me está escuchando? Él no necesita De mis planes ¿Qué está haciendo? Estoy planificando Para Dios Él no necesita De mis pensamientos Mis pensamientos Para mí Él no necesita De mis pensamientos Él lo ha pensado A todo Él lo ha ideado A todo Él lo ha creado A todo Él sabe Todo De mí Él sabe Todo Lo que yo necesito También sabe Todo Lo que me estorba Todo Lo que nos sirve Para sacarlo Por eso Es que nos está Hablando Esta noche El Señor Que nos despojemos De nuestro Caminar Que nos despojemos De nuestras enseñanzas De nuestra mente De nuestros propios Pensamientos Y tomemos Las enseñanzas De Él Que nos despojemos De nuestros pensamientos Que son como una ley En nosotros Y nos enseñoreamos Hasta somos orgullosos Y que confiemos En su palabra Para que seamos Libres Y tengamos victoria Y dejamos de andar Por los caminos En la oscuridad Y vivamos En la luz Que es Él Bendito sea El nombre del Señor Glorioso Jesús Decía que Que cada día En mi meditación En el Señor Me doy cuenta Que cada día Descubro algo nuevo De parte del Señor Y he descubierto Que el pensamiento Que se llama Coma Un tilde Que yo piense Un punto O una coma Como Él lo llama En la Biblia Lo tiene en cuenta Y lo sabe todo Y sabe hermanos En la sencillez De lo que parece Monótono Para nosotros Para Él Es algo maravilloso Que el hombre lo haga Quizás ni sé Lo que haya dicho Recién Pero entiéndalo En el Espíritu Lo que estoy diciendo Lo que parece Es una monotonía Para nosotros Para Él Es maravilloso El Espíritu El Espíritu Me habla Y me dice En estos momentos Que Lo que El hombre Parece Común Y algunos Hasta dicen Es viernes Miré vestido De esta manera Y hay algunos Que se visten Como si fuera El día más especial Dios Toma en cuenta Eso que para el hombre Es aburrido Y monótono Pero los que lo hacen De corazón Dios Lo toma en cuenta Y allá en el cielo Dice el Espíritu De Dios Allá en el cielo Hay un mover Allá en el cielo Amasohama Aquí Amasohama Allá en el cielo Aleluya No sé Escuche bien La voz Se levanta Y dice Mira Lo que hace Mi hija Mira lo que hace Mi hijo Y él Aleluya Recibe la alabanza De ese pequeño O de esa pequeña O de aquel Aleluya Que mira Y dice Que le pasa A aquel que llora Que le pasa A aquel que grita Y él está En ese estado Tan natural Que no entiende Es que ese Ha venido Aleluya Y ha conmovido Los cielos Y lo que está Manifestado en él Es mi poder Y se está gozando Oye la palabra Del Señor Esta noche A eso venimos A este lugar A que Dios Nos enseñe Sus caminos Para que andemos En la luz Para que recibamos La palabra Que sale de Jerusalén Que purifica Y que santifica Nuestras almas Diga gloria a Dios Diga gloria a Dios Mi alma Mi alma te alaba Oh Jehová Dios de los ejércitos Levante sus manos Al cielo Hay una cosa hermano Levántese del banco Ya es hora Ya es hora de adorar Ya es hora Dejar a magia Levante sus manos Al cielo Comiencele a glorificar Comience a tocar Comience a orar Comience a alabarle Es hora Es hora De que el Señor Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Oh Espíritu Santo Aleluya No se me dispersen Vengan todo aquí Adelante del pastor Adelante del altar Camina Vení Subamos Subamos Al monte De Jehová ¡A casa de nuestro Dios!